Mira, mira, mira lo que tienes, weón Tienes un puto sanillacho, weón No tienes nada, weón Tienes un puto linke Animal de mierda Porquería Asqueroso, weón, mira, no haces nada ¿Te das cuenta como juegas a tu weón o no? O no, dime tú, a ver ¿Has visto o no has visto lo que has hecho o no? ¿Has visto o no has visto lo que has hecho? ¿Me explicas o no lo explicas? Pero dime, ¿has visto lo que has hecho? De verdad, quiero divertirme un toque, weón Voy a ponerme El set de un streamer, no sé si de quién Igualito, pacachos Ya saben quién soy, ya Fuentes, mano ¡Sí! ¡Dimitri! Lo siento, ñajasor, pero ya no puedo ya Pasar peor, ya Bebito, go Un saludo para Norca Norquita, hoy salimos juntos, Norquita Te quiero Ese ñaja es la cagada, weón Oye, ñaja, weón Yo cacho contigo y me escuderteo si soy flaquita, ah Ahora tengo un cabrón chafaquita, pues Ya me ha mañuelo uñas ¿Pero qué fue, ñaja? ¿No será que también tienes la pinga así? Yajita, no creo, ah Ñaja es pingón, weón Es un mazo, tengo nunca maño a mí Deja de feriar, ni concha de basura Calla, chole mía Hijo de porquería, repórtenlo, carajo Chole mía, no es esa mierda Soy ecuatoriano, soy ecuatoriano, brother En vivo en una isla En una isla Soy ecuatoriano No, no te vienes a hacer huevadas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué empiezo con la xenofobia? No, tranqui Eres un marica, weón Voy a prender mi stream, ya, para no tener roche, weón A ver, prende, prende Chate de madre, ya, para que me maneen a mí, weón Eres un marica, de verdad, weón ¿Tienes miedo a Twitch, weón? Oye, mano, Twitch no te paga ni nada Y tú le das plata A Twitch, weón Le llegas al No, yo en cambio ya generé dos mil dólares ya en Twitch Qué rico, weón, con los beats falsos Qué rico cuando me mandan beats falsos, mamá, weón, nomás Qué rico Oye, si yo Mano, estoy feliz porque este mes, ¿sabes cuánto te dice? Mil dólares, weón, gente Estoy muy feliz, weón Puedes dejar de morir, hijo de puta Oye, Andador, juega bien, ven, caca de mierda A ver, a ver, a ver, no vuelves a ser tu, ¿sabes tú? Y ya darte la concha, dada, bro Si no vas a usar tus poderes, ¿sabes qué? ¿sabes de puta, pareces a mierda, entras al Dota? ¿Pareces a mierda, entras al Dota? Añádenos ¿Ya? Esa es la diferencia entre tú y yo Ahorita, hoy día, es la playa Es sábado de playa, es sábado de playa, hijo de puta Es sábado de playa, marico Oye, Andador, puta Es sábado de playa, hijo de puta Y no voy a ir a la playa, tengo que darme en Lima Y por eso estoy dotando ¿Entiendes o no? Deja de jugar Dota Deja de jugar Dota ¿Qué chulo te crees que el argentino es R con el norte, tú? ¿Es tan difícil? Hijo de puta Cállate la pérdida con Dota ¡Tranquil! Ya te cagaste, te cagaste Voy a llamar a mis amigos en el canabal de Oruro, bro ¡Dama! ¡No! ¡No! Tranquilo, qué muchacho Quiero ganar a mi Dota Vaya, chuca Ya te cagaste Voy a llamar a mis amigos en el canabal de Oruro, bro Te jodiste, bro Preparate, hijo de puta Por tu dejo, ya sé que 10 se la pasan Te cagaste, compadre Ya te cagaste, ya te cagaste Estás avisado Matate, matate, hijo de puta Voy a entrar aquí, mi muchacho, por favor Estoy acá Tranquilo Por tu cuerpo, ¿cómo voy a bajar a 4K? La firme, ¿ah? Quiero ganar, weón 100 puntitos Pero igual, cuando bajo puntos, lo veo lo que juego con ustedes, mano Porque al fin me entiendo un portal Ok, entonces el boy dice Sucre, ¿no? Ya, ya, puntete Te compare Y en los días juntados El ñaja, la rata La rata que amenaza a gente Miran, que mierda Ay, que... ¿Y por qué? Está con mi Dota de ese lado Mira, mira Acá, acá Mira Hay, hay moques Hay moques Me son ya ya Me son ya ya ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au! 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 Tengo que poner todo yo, weón. Increíble, weón. No rompás el ward, no voy a romper el ward. ¿Qué fue, tío? Dime. Yo voy a romper el ward, déjamelo. Sí, sí, ¿por qué? Ah, ya, ya. Te preguntaba, mamá. Ya, ya. ¿Yo voy a romper el ward? No me hables así, Sideral. No me vuelvas a hablar así, imbécil, ¿ah? Ten cuidado con la manera en la que me estás hablando, me está molestando. Te hablo muy en serio, Sideral, Carrión, Luján. No me hables así, no me hables así, mierda. No me redirigas la palabra de esa manera, hijo de mario. El juego con ustedes es un perro en el rank. A la firma cuando juego con ellos voy a entrar en mi otra cuenta, gente. ¿Vuelve, Bayer? Ahora bien. No me hables así, Sideral Carrión, Luján. Un giro, mueres. ¡Ah! Bueno ¡Páñalo! ¿Qué es así, carajo? ¡Go! 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 ¡Es un maña! ¡Es un maña! ¡Aaah! Oh, Sideral, te cobro tu caña No, pronto Quiero hacer un video chocando un carro Hazlo, pronto A ver, ¿a cuánto me la vendes? A 15.000 dólares 15.000 dólares 15.000 dólares, tu... ¿Tu más a 3? Sí, claro Estás bien, huevón, tú, ¿no? ¿Crees que soy imbécil? Porque no tengo brevete, ¿crees que soy idiota? A ver, ¿me quieres agarrar, cholito, huevón? ¿15.000 también, huevón? ¿Quieres agarrarme, cholito? Se invoca, mira lo que tiene ya, huevón Se invoca, se invoca ¡No es en uno! ¡No es en uno! ¿Cuál? ¿Tú sientes que está en el imbóker, ah? ¡En el imbókete acá! Se ha ido, huevón Ha tepeado, imbécil ¿Tú sabes para qué, imbécil? Para cagarte el Dota ¡Yo, Taurus! Tu peor enemigo ¡Tu pesadilla! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ríete, ríete, vieja! ¡Mira! ¡Una runa, beba! ¡Una runa! ¡Una runa! ¡Tirió una lanza! ¡Ah! Desconfiaste de mí ¿Crees que soy un que tú? ¿Que soy de la misma calidad que tú? ¡Jamás estaría esto, imbécil! ¿Sabes qué clase de persona soy? Soy los amigos que no abandonan Soy los amigos que no critican bajo los errores tuyos ¡Tienes más de mil errores! Jamás te los he resaltado Un saludo para Norquita que me está viendo Te quiero, mami Es así, gente Manda saludos a Norca Primera vez que viene y un beat donado Y a los viewers ¡Hola! ¿Cómo estás? Si no he visto a la zona abierta, Alfredo-bajo-18x le acaba de usar 10 beats Dile a la rata que pase lo que... ¡Se va a cambiar! ¡Se va a cambiar! ¡Ah! ¡Sorry, Alfredo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien entrando! ¡Uso ulti, ya podemos mechar! Mira, Beba, te voy a enseñar a jugar Yo, Antaurus Pesadilla ¡Tu terror! ¡Oh! ¡Activo Yape, creo, ah! ¡Habla! ¡Pachita, pachita! ¡Qué pucha de iraña! ¡Pachita! ¡Activo Yape, no activo Yape! ¡Que confirmen! ¡Hola, Diego! ¡Pachita, pachita! ¡Pachita, pachita! ¡Pachita, pachita! ¡Pachita, pachita! ¡Oh, ñajita! ¡¡Oh, ñaja! ¡Háblate! ¡Puta madre, el ñaja ya se puso... ¡Oh, ñaja! ¡Pachita, pachita! ¡Pachita, pachita! ¡Pachita, pachita! no perdoname Peñajita ya te juro que tu vas a ser muy feliz si no fuera por ti no jugaría este osig me cagaría tanto de risa te estoy teniendo la idea lo único que has hecho es carme sin risa Dayaja mira y despacio rico nhajita rico no nhaja peladito ¡Dejame! ¿Ven eso? �axa mía, tengo un regalo para ti Te regale, mira Gracias, 건강 ¡Tenemos un buen amor! ¡Ven, ven, 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 ven! No ¡Al ahí, vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos, dyaxa, vamos! ¡Me moría! ¡Castigado, hijo de puta! ¡Ay, qué rica! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! El ñaja quiere hacerse su... quiere... quiere hacerse su kill, ¿no? Su doble kill, quiere hacerse su ñaja Ese ñaja me la sube, concha esa madre, ¿no? O ñaja, un día te voy a dar como pollito ¡Hala bonito, pema! ¡Por favor! ¡Pero qué pa...! ¡Oe, puta madre, beba! ¡Déjame conversar, bol! WTF WTF ¿Has perdido este niña? Confirma Sí, ya he perdido ya, pero en kick ¡Ah, sí! No, mentira, mentira, no he perdido ¡Mierda! ¡Oye, qué! ¡Combra, sí, ahí, 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 ahí! ¡Qué chulo ha hecho! ¡Es off, por favor! ¡Es off! ¡Es off! ¡Fumpe! Tranquilo, estoy farmeando, relax Vamos a andar, tranquilo, tranquilo ¡Añá! 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 ¡Uy! ¡Qué rico que te piquen, ¿no? ¡Vaya! ¡Añá! ¡Añá! ¡Lacá añá! ¡Lacá caos Ellie! ¡Primera vez que veo un super sin maná! ¡Qué fue! ¡Oh my god, man! ¡Qué fue! ¡Pasa mierda! ¡Pasa nomás! ¡Llama a tu muñecheña! ¡Horre, concha de tu mal! ¡Hala bonito, ñaja! ¡Cómame a ver, ñaja! ¡Cómame! ¿Cómo que habla bonito? ¿Te burlas de su condición imbécil? ¡Horre, concha de tu mal! ¡A mí me dan al pincho! ¡Yo siempre voy a bailar por las minorías! ¡No pede! ¡Está que se rebata, ñaja! ¡Tienes que meter... ¡Tienes que terminar siempre! ¡No te olvides! ¡No sirves! ¡Pidele disculpas a ñaja y dejo de fidear! ¡Pirme, estás avisado! ¡Naja! ¡Que te pida disculpas, beba! ¡Este, la beba! ¡Si no, no jugara! ¡Discúlpame, ñajito! ¡Te quiero! ¡Yo también quiero, papito lleno! ¡Tanqueo más! Mira, ñaja, noble, huevón. Cuando el ñaja sea millonario, creo que vas a ser su perra y el ñaja igual te va a tratar bien humildemente. Corrante, orejo. ¿Pero por qué, huevón? Ni culpa, todavía te hice mal. Mira, te he dicho que no tienes ni culpa. ¡Buena, gente! Que no tiene culpa, le has dicho, ¿no, ñaja? Eje, perfecto, guayalo. Cuidado. ¡Qué amare, huevón! Ven, 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 ven. Tiene visión acá, huevón. ¡Atras, atrás! ¡No, no! ¡He muerto, huevón! Si quiere me eche normal, huevón. Creo que sin... ¡Qué fea, crono, man! ¡Cómo es que le he matado a un Axe, mano! No importa, huevón. Es un paquín imbécil, el Axe no muere, huevón. Agarra la gema y lárgate. Agarra la gema y lárgate. Agarra la gema y lárgate. ¡Están con la muestra! ¡No te conozco! ¡No te conozco! ¡Saca Cetro! ¡Saca Cetro! ¡Saca Cetro! ¡Saca Cetro! ¡Saca Cetro y cambios el Tota, de verdad! ¡De verdad! Porque... Todos estamos muriendo. Si revivimos... ¡Cachamos en las peleas! ¡Cachamos en las peleas! ¡Saca Cetro! ¡Saca Cetro ¡Más, Che! ¡Mira! 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 3 horas y la hacen goon, hay segundos, segunda comprate tu shard goon, comprate tu shard goita y sale pelea ñaja, pelea que podes revivir ñaja un pedaño pero si tu eres malo con tu hard carry, no haces ni pinga no tienes ni daño hermano a quien chucha vas a matar tu huevonazo yo te he hecho elota para que tu mates a todos hermano no matas a nadie hermano yo he hecho todo lo posible para que tu mates mira tus sitens huevon dime a quien vas a matar con tus sitens dime a quien chucha vas a matar con tu mil mira mira lo que tienes huevon tienes un puto sanigacho huevon no tienes nada huevon tienes un puto linke animal de mierda porquería asqueroso de mierda bro no haces nada mano no haces nada, mira lo que haces huevon a quien vas a matar a quien vas a matar dime no matas a nadie huevon a nadie mata mira no mata a nadie le voy mira mira huevon mira todavía podemos ganar mira mira que se va te das cuenta como jugaste tu huevon o no? o no? dime tu a ver has visto lo que has hecho o no? has visto lo que has hecho? dime te has hecho mas? has visto o no has visto lo que has hecho? me explicas o me explicas? pero dime has visto o no has visto lo que has hecho? pero dime pero explícame has visto lo que has hecho o no? dime pero responde me pague un huevonazo de mierda asquerosa de mierda jodete arrugo brudero eres una porquería jugando a voy nunca mas cochinado arrugo mano no es el viejo de mi van a asimar deja de pelear no sabe ni jugar no diga eso mamá no diga eso burro de mierda calla burro apestoso timisar es una basura saca puro si no tienes idea como matar yo le voy a tu pais mano y cacho a sus mujeres yo andau el simbolo de la xenofobia buena buena cual simbolo eres un inutile tu eres el inutile jugando hard carry mano cállate la boca mano date cuenta como juegas mano cállate la burro mano cállate la boca tio no sabes jugar mano de verdad ubícate te juego versus ahorita te juego versus te juego versus te juego versus te juego versus go versus go versus go te voy a decir una cosa en que el se quedo sin viejo sin mas oye voy escuchame te agregue ya te juego versus toque go go demuestre que eres mejor que yo te juego versus al toque go al toque mierda apura apura boliviano go apura apura estamos jugando un dota ya te agregue ya te juego versus go papi apura apura entra 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 un metro cuadrado de mar te ganas ahorita no le hagas caso a ese cholo que haces go versus peón partidas a la gente de bolivia ven conmigo no tu me de cien soles te ganado no 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 no